Messi es siempre Messi, el goleador histórico del Barcelona, el dueño de los 50 hat-tricks como el que recientemente consiguió en la goleada ante Sevilla, pero algo pasa cuando enfrenta al Real Madrid, pues como si se tratara de un hechizo merengue, el argentino pierde gas y no consigue anotar. En un lapso de dos semanas, Real Madrid y Barcelona se vieron las caras en el llamado clásico del fútbol español en tres ocasiones, dos en Copa del Rey y una más en la jornada 26 de la Liga. La balanza se inclinó hacia el lado Blaugrana con dos triunfos, un empate y cinco goles a favor, pero ¿qué creen? Ninguno de Messi por increíble que parezca. Las anotaciones quedaron repartidas entre Luis Suárez con un doblete a media semana, Malcom, Ivan Rakitic y bueno, hasta un autogol del francés Rafael Varane. Enfrentar al acérrimo rival y sobre todo en el estadio Santiago Berradeu no le resta capacidad a Lionel Messi, eso está claro, pero las circunstancias cambian y de forma drástica. El olfato goleador del argentino está presente en cualquier momento y contra cualquier equipo que se le ponga en frente y puede despacharse uno, dos o hasta tres goles en un solo duelo, pero en Real Madrid eso está prohibido por lo que el equipo de Solari puede sacrificar el frente de batalla con tal de establecer un muro defensivo que sea una losa para Leo. Y el orquestador de esa muralla merengue es sin duda Sergio Ramos que una vez más en un duelo épico entre capitanes, evitó a toda costa que Messi hiciera de las suyas, bueno, hasta un golpe le propinó en el rostro a la pulga. Aunado a eso, también cuentan las fallas milimétricas del Rosarino en las pocas oportunidades que tuvo para poner a temblar el área del Real Madrid. Lo cierto es que la ausencia del gol de Messi en el clásico español se ha convertido más en una cuestión de honor, pues pese a las dos derrotas en menos de una semana, en Real Madrid se jactan de que Leo no fue su verdugo.